Bien, perfecto, gracias Giovanni entonces por trasladarnos las apreciaciones de los protagonistas y ahora vamos nosotros directamente al resumen del partido, resumen que lógicamente va a iniciar con la primera ocasión del encuentro apenas al minuto y medio, menos del minuto y medio, cuando aparece esta anotación de parte de Gerson Tinoco un comunicaciones que dominó el partido, no apretó el acelerador en buen tramo del mismo porque lógicamente ya iba ganando en los polos del encuentro, en la primera mitad fue que sacó ventaja como en esta, precisamente de quien escuchábamos hace algún instante del colombiano Jesús Lozano, en una sucesión de toques de parte de comunicaciones sin que participara nadie de Marquense salvo el guardameta, pero nadie logró respaldar al guardameta del conjunto de Marquense para el 2 a 0 por medio de la defensa colombiana y luego aparece la segunda anotación de parte de Gerson Tinoco en este partido para Tinoco es importantísimo el haber marcado, el haber anotado por primera vez y por partida doble en comunicaciones el esfuerzo siempre existió, el problema es que los goles no y como a él se le exigía específicamente eso, las anotaciones luego vino ya la segunda mitad con esta de parte de Francisco Aguilar, el oriundo de Peñafort que se exija el guardameta en dos oportunidades, pero ya empezaban las fallas de parte de comunicaciones ya aparecían los espacios que en algún momento podía aprovecharlo y aprovecharlo de buena forma de manera correcta el conjunto de Marquense y no se atendieron a esas indicaciones con el ingreso precisamente de Ojeda se dio esta triangulación con José Manuel Contreras que falla en el penúltimo toque Contreras pero en el último no, en el penúltimo donde quiso asistir fue errático pero luego cuando le tocó definir entonces sí sacó ventaja precisamente de la misma para colocar en esos momentos ya el cuatro tantos contra cero favorable al conjunto de comunicaciones y luego intentó a medida de sus posibilidades el conjunto de Marquense buscar la anotación misma que llegó en esta intervención por parte del jugador Carlos Alvarado ya corrido el minuto 75 de tiempo corrido se daba la única anotación de parte del plantel visitante que por lo menos no los hacía salir de esa última, bueno, de esos cero goles que hasta el momento tenían en ese preciso instante estas son las estadísticas del partido, de los cinco tiros al arco comunicaciones convirtió cuatro de los tres de Marquense, uno fue anotación a través de los tiros de esquina cuatro cobrados por Marquense, tres por comunicaciones fuera de juego más comunicaciones, sobre todo en la segunda parte donde así le intentaron achicar el campo 16 faltas comitió el conjunto de Marquense Andoni Martínez y Carlos Alvarado los únicos amonestados del encuentro la posesión de la pelota no varió 70% favorable al conjunto de comunicaciones líder momentáneo del torneo con 12 puntos el 30% para el conjunto de Marquense que se quedó en la octava posición ahora con diferencia de menos tres con un total de cinco unidades y mañana el resto de la jornada bueno, hoy por la noche Xelajumario Camposeco Mitlán Petapa frente a Carchay mañana Malacateco Municipal transmisión a través de Televisiete Huastatoya Deportivo Xuchitepeques y Cobana Imperial frente a la antigua Guatemala gracias por habernos acompañado muy buena tarde y como siempre pásenla muy bien